Hacer esta experiencia lo más inolvidable posible Y el día de hoy vamos a ver cómo es un hotel de 400 dólares la noche en Cuenca ¡Uy! ¡No! Esto es súper emocionante porque nos encontramos en el barrio más antiguo de Cuenca Y obviamente para este video nos tenemos que poner elegantes Elegancia la adecuador Pero en esta ocasión con sombrerito de paja toquilla cuencana ¡Wow! Muy bien entro, la recepción ya me siento elegante ¡Qué elegancia la de Francia! El hotel muchachos se llama Cruz del Vado Y es uno de los hoteles más representativos de Cuenca y del Ecuador No solamente por su nombre sino por su historia Como yo les dije muchachos nosotros estamos tratando de rescatar esa parte bien artística ecuatoriana Y especialmente aquí en Cuenca ustedes respiran arte Ya lo he nombrado varias veces pero lo digo de nuevo ¡Respiran arte! Y decían que en Ecuador no había esta elegancia Como para que tengan una idea muchachos Este edificio es de cuatro pisos Aproximadamente ya tiene una historia de 90 años Obviamente todo está restaurado Los tres primeros pisos son de habitaciones Y el cuarto piso es del restaurante Todavía no lo vamos a conocer porque quiero que ustedes solamente aprecien la recepción Y el baño de la recepción ¿Por qué? Ya lo vi y quiero verlo O sea prácticamente tú estás aquí en el reino de Ecuador En un hotel Permiso muchachos pero ¿cuántas veces pueden ir al baño elegante? Uno se siente hasta liderada Nuestro objetivo ahora es mostrarles si vale la pena o no Como para que tengan una idea El pasamano es de mármol Y me dijeron que es original de la casa Es decir tiene como 90 años Y puede durar largo Yo me estoy quedando loco Algo característico en Cuenca muchachos en todo lado Es que las construcciones generalmente suelen ser de ladrillo Por eso si se fijan toda esta partecita de acá está bien decorada Porque las paredes son de ladrillo y bareque Vean el detalle de estos vitrales Que están inspirados en la pollera de la chola Cuencana Incluso hasta estos asientos No sé si serán decorativos No sé si la gente se pueda sentar aquí Pero algo muy característico es esto Yo me acuerdo que en mi casa antiguo donde mi abuela Había esta clase parecida de asiento Poquito duro Poquito incómodo Pero artístico Porque los detalles Es lo que importa En ese momento sintió el verdadero terror Antes de ir al restaurante Algo que me parece súper interesante Es que en todo lado hay cuadros Pero no cualquier cuadro Sino que la mayoría son de artistas ecuatorianos Artistas autóctonos De nuestra tierra Quiteños, cuencanos, rubambeños, zambateños De todo lado Y eso es lo bonito Porque tratan de rescatar lo mejor Lo mejor del país Artísticamente ¡Hijo de! ¡Wow! ¿Qué es eso? Esto está impresionante No sé No sé si es puerta No sé si es cuadro De ley debe ser una puerta Imagínate tú tocar antiguamente esta puerta Y que te hagan Bienvenida a mi casa Ya no tengo palabras para describir Si así es el restaurante ¿Cómo será la habitación? Pero vean qué loco Es como que las mesas están acá El lugarcito está acá La cafetera ¡Ugh! Cafecito Pero con una vista tremenda Tremenda de cuenca Vean esto Muy aparte de que este hotel Trate de rescatar la cultura ecuatoriana La gastronomía también es importantísimo Y ahorita viendo esto Solamente puedo pensar en la señora Champ Si viviera esto contigo Fuera feliz Pero bueno No sé si ustedes pueden notar Pero algo muy tradicional aquí Es el motepillo También la morcilla Y esto está elevado a la alta cocina Corrección Y corrección Ahora motepillo Mote sucio Y esto Que esto solamente es la entrada Con pan de mágica Primera vez en mi vida Hágale ¡Wow! Es el mejor mote sucio de mi vida Por si acaso Un dato importante No necesariamente se tienen que quedar En el hotel Como para vivir una experiencia De una cenita así bien romántica En promedio les va a costar Como 40 dólares Y ustedes tienen la vista De la catedral El cuenca antiguo El cuenca moderno El río Muchitas Ya ¿Qué más? Por 40 dólares Créeme que Uff No quiero dañar este plato Incluso hasta los platos No sé si notan Pero es de cerámica ¿Verdad? Cerámica Yo me quedo loco Pero no solamente por la presentación Esto lo que ustedes ven acá Es granadilla Aquí una bolita de helado Y esta arenita O galleta Es mágica Así que para las personas Que dicen No, no Que la mágica Es para cholos No, mijo La mágica Es súper alimento Debería estar en todos los lugares ecuatorianos Y no solamente en el Chapo Sino también en postres ecuatorianos Esto es lo que te hace sentir Un patriota ahí Pero de Imagínate esto Esto en un hotel A nivel mundial O sea Imagínate la mágica A nivel mundial Te hace sentir bien Solamente pónganse a pensar Tienen la vista Tienen una buena comida Tienen una buena música Esas experiencias Solamente las puedes encontrar En Ecuador Pero bueno Esto solamente es el restaurante Queremos ir a la habitación De 400 dólares la noche Vamos a conocer El hotel exclusivo En Cuenca De 400 dólares La noche Se me cae largo al piso Por Dios Qué impresionante todo esto Ni bien abren la puerta Y a su izquierda Está este tremendo jacuzzi Obviamente nosotros No vamos a perder la oportunidad Como para experimentar esto Este lugar está enfocado Para parejas Y obviamente Está la bata Para cada uno Como para que uno Se sienta cálido Se sienta rico Y tenga la opción De relajarse Tranquilamente Mientras Ustedes tranquilamente Pueden disfrutar De las opciones Del minibar Obviamente Mi cafecito Obviamente no está incluido Pero Se ve elegante Mira Yo no lo pensaría dos veces Si ustedes quieren incluir Array mi café Dentro de sus opciones Culinarias Gourmet ¡Ay Dios mío! Esto sí que está impresionante ¡Uf! No No puede ser ¡Uy no! ¡Ay Dios! ¡Dios! 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 ¡Gracias Dios! Por haberme hecho ecuatoriano! Es la cama más grande Que yo he visto Pero para que tengan una idea No es de tres plazas Es de tres plazas y media El colchón es específicamente creado para este hotel Ustedes no van a encontrar otro lugar que tenga este colchón Porque solamente para esta cadena lo tiene Y analicen muy bien la clase de arquitectura y arte que está involucrado No solamente es la pared El techo es muchísimo más alto de lo normal El detalle del respaldar de la cama es completamente de madera Todavía seguimos manteniendo el arte Las sábanas es 100% algodón de 300 hilos Y están hechas por artesanos 100% ecuatorianos No es importado No es industrializado Es 100% artesanos Es 100% artesanos Como para que tú al momento de que te acuestes Tengas una experiencia que nunca la vayas a olvidar De recibimiento te dan una carta Es muy personalizado Desde que inicias ya conocen tu nombre Estimado señor Bernal Bienvenido a Cuenca Art Hoteles de Ecuador Nació del deseo de restaurar, preservar y compartir propiedades Con importancia histórica a lo largo y a lo ancho del Ecuador Muchísimas gracias Me hacen sentir súper especial Y aquí es como para que tú estés analizando cada detalle Porque también las cortinas es otra cosa de locura Que al momento de que ustedes abren Pero toda esta vista de Cuenca es inigualable Ya vimos el jacuzzi Vimos la cama, vimos los detalles El baño El baño para mí me parece algo importantísimo Porque si no tienes un buen baño No tienes nada Que loco Es el agua más grande que he visto Es más Es más Ni siquiera tienes que preocuparte del ruido Porque aquí tienes la puerta principal Y si quieres más privacidad No te escucha nadie No te escucha nadie Y si tienes una casa de habitación Te costaría 200 dólares la noche por pareja Y tendrías absolutamente todo lo que te mostré A excepción de la cena Porque sí incluye desayuno Señora, chao ¿Dónde estás? Otra vez No puede ser Dios mío No puede ser No sé ustedes Pero Rami sería un buen representante ecuatoriano Dentro de la hotelería ecuatoriana Aquí me imagino que ustedes Muy aparte del café También lo deben disfrutar con vino Pétalos de rosas Velas Que también lo pueden pedir Lo pueden traer Hacer esta experiencia Lo más inolvidable posible Algo que debemos rescatar Sin duda muchachos Es todo el servicio completo Aquí tratan de rescatar Lo más ecuatoriano posible Como para que el turista Se lleve la mejor experiencia Por esa razón Para las personas que están diciendo No, que está muy caro Que dice qué No seas de las personas que dicen Está muy caro Sino que sé de las personas que dicen En 5 años O en 2 años O en 1 año Allá voy a llevar a mi pareja Y voy a vivir esta misma experiencia Y si aún no estás convencido Pues recomienda esta clase de lugares Porque son estos hoteles Lo que vale muchísimo la pena Mostrar al mundo entero Porque realmente El Ecuador tiene calidad Tiene experiencia Nos acaban de obsequiar un postre Y dice Estimado señor Renal Es un agrado tenerlo en el hotel Le deseamos éxitos en sus actividades Bienvenido Que rico Realmente me encantó grabar aquí Me encantó mostrarles esta experiencia Y si vienen con su pareja Pues me etiquetan Me dicen Chango Gracias a ti Le pedí matrimonio Le pedí la mano Le pedí noviazgo Le pedí divorcio Para todas ocasiones de este hotel Pero bueno muchachos Muchísimas gracias a Cruz Cruz del Vado Por dejarme grabar esta experiencia Gracias por confiar en el cham Cuenca sigue siendo una ciudad Que nos sorprende Y si se suscriben Pues ahí les mandamos un cafecito Como para que disfruten Y ya Así que con esto podemos decir Viva Ecuador Viva Cuenca Viva el Cruz del Vado No te olvides de seguirme en Instagram Y sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nos fuimos para cambiar el mundo Y esta vuelta al Ecuador No sería posible Sin nuestros auspiciantes Pojo Vive la experiencia Pocati Los mejores helados con queso Pre-universitario Pre-politécnica El mejor pornocitario del país Y Raimi Café El mejor café del Ecuador Como para que no te olvides de ingreso Viva la experiencia Que nos sorprende No a El mejor code